¿Cómo le llegamos al Alfa? ¿Qué es lo que? Al Alfa, Ralf, a los relojes, rechameo, aquí lo tengo. Aquí nadie compra más Gucci que yo. El diablo y le cierro. No, digo, te estoy discutiendo. No, porque yo sé el Alfa. Te cerré. Hablamos el martes. Bienvenidos, mis entros, a una entrega más de Fluyendo Entre Panas. Un contenido jocoso, bueno, entretenido, lo mejor y único. Los que estamos matando realmente en YouTube. Ey, sí, 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 sí. Somos nosotros, los panas. No tú el que viene ahora, que está grabando podcast. Dique que fondo negro. Dique que fondo negro con luces arriba. Con luces arriba. Con grupo de gente. No lo intenten, por favor. Que se le van a caer los pies. No nos caigan atrás. Muy difícil, ¿me entiendes? Nadie ha hecho una educación sexual como nosotros lo hicimos. Ey, yo estoy chocando al pueblo. La semana pasada. Vayan al video 70. Y con el naguero también grabamos. Nosotros estamos subiendo. Señor, y para demostrarlo una vez más, el tema, ¿cuál es hoy? Dale, Kikirito. Antes del tema, quiero que agradezcamos a la gente que nos sigue fielmente. Sí, sí, sí. Da nombre, da nombre, da nombre. Da nombre, da nombre. Tardufo. Tolón. Tolón. Darriel. Derriel. Wilkin. Reyita. Reyita. Zoraida. Bárbaro. Sam. Sommer. Ey. Indira. Sandy. Erda. Erda en YouTube. Erda en YouTube. No falte ese comentario. Wilkin, Ali. Erda González. Papo. Papo Lai. Ey. Papo Mielsen. La esposa de nosotros, obviamente. Papo, ven acá. Japón, da la vida por mí. Los familiares de uno. Ella tiene que estar de que... No, pero toda esa gente chula y bella que nos siguen. Gracias. Si eso nos quedó alguien, excusenme, pero que son demasiados. Ey, el Kelo. El Kelo. El Kelo. El Kelo no se pierde un video. Siempre a ti. Manda un par de temas ahí que están pendientes. Sí, sí, sí. Ey, la gente lo huele pega también. Ey. Ey, diablo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Yo no conozco a ese grupo. Ey, qué es lo que es. Lo huele pega. No, que lo huele pega. Ni patrocas tienen. ¿Qué tiene que huele pega? Diablo. ¿Han te pillado el tema? El tema, el tema, el tema. No, y un saludo a DobleKey. A DobleKey, que nos mandó el tema por el día. Ey, sí. Ey. Sí, cáganle atrás. Cualquier vayan a reumana, ya tú sabes. Ey, miga. Aquí es reúno. Gracias por el apoyo. Los mejores. Uy. Dale, Kike. No, el tema lo tiene Leín, pues. Oye, el tema. No, pero no pasa caliente. Oye, el tema. Oye, el tema. Él me lo dijo ahorita. Sí, sí, él me lo dijo ahorita. Me lo dijo así rápido. Oye, el tema. Dale, Julio. Usted como está en el medio y quiere llegarle a ciertas personas. Ajá. Yo quiero preguntarle a ustedes. ¿Con qué estrategia ustedes le van a ciertos artistas? Para poder llegarle. Para poder llegarle. Un ejemplo. ¿Cómo tú le llegas al cherry? O yo digo fácil. Tú le haces una tiradera al cherry y el cherry te va a hacer tu tiradera con todo el video. No como esa. Te invierte en mil y el cherry te invierte cien mil en tiradera. Cien mil a tu sabes. Tú le haces un video en Instagram. Cherry, ¿qué es lo que estoy para ti? Estoy para ti. Yo soy Nueva Escuela y te voy a demostrar que te voy a arrollar. Tienes una tiradera y dice, ese es el puto loco. Le voy a hacer su tiraera, mi loco. Abre igual. Son bailas raras. Leo, prende los controles. Vamos a hacer una tiradera con tu video. Es fácil. Yo al cherry lo llamo. Al llamo. Es padre conectado. ¿Se lo quiere comer? ¿Quién está acostumbrado? ¿Tú sabes? Ya, ya. No perdonan. Yo fácil llamo, Cherry. ¿Qué es lo que? Tengo un par de gramos aquí para ti. De una vez, Cherry. Coge para acá, mi loco. Coge para acá. Coge para acá y traelo todo. Compras más. Piñate el cabello de verde y dale. Oye, el lápiz. ¿Cómo? El lápiz. Es difícil llegar al lápiz. No, no es difícil. Es fácil llegar al lápiz. Un número de fuera. Lo llama. Tengo un pedido de par de furgones de poloche. Tengo una vaina que va a surtir par de tiendas aquí. ¿Cómo no le pongo el lápiz ahí? Oye, Panchito. Coge para acá, para mi penjado. Tranquilo. Le dice, métete a la página y pon ese pedido. Pon ese pedido del lápiz. ¿Tú le hablas de cinco furgones? Se vuelve loco. ¿Qué te guarda, Panchito? Damele dos pancos de salami al Panchito que viene. El lápiz es rico. Rico de dónde. Rico. A los foques. Por su casa. Como yo le llevo a los foques. Ah, por su casa. Rico, por su casa. Oye, a los foques, ¿cómo le llevo? Le digo, lo llamo. A los foques, te tengo la entrevista con el lápiz. ¿Qué es lo que? Ay, ay, ay. Vamos a agregar. ¿Tú crees? Ay, ay, ay. Se va de una vez en teoría. Lens sin censura, de una vez. Ay, coño. Ey, a los foques también tú de una vez hace una polémica, una vaina. Sí. ¿Te va a viral en las redes? De que te atracan en un caro. Te cagas por ahí en una vaina. Sí, sí. En vivo. Que te grabaron y él de una vez va a decir, güey, comuníquenme con fulano. Dios sabe. Quiero hacer una entrevista a la nalga de él. ¿Qué es lo que pasa? Pim, pim, pim. Pero es otra vaina. Tranquilo. Bueno, acá está bien. De una vez le llegan. Y a Crazy Design, ¿cómo está bien? Crazy Design, yo lo llamo. Es Crazy, ¿qué es lo que es, mi hermano? Quiero comprarte 100 cajas de té. Ay, coño. Yo no lo estoy viendo. Y me manda cinco caritas. Coge para acá, para telemicro, que estoy aquí buscando una mujer. Vamos a gustarnos de una vez, esperado. 100 cajas de té, pero Crazy Design en su vida entera. ¿No ha vendido 100 cajas de té? ¿Le pones rápido? No, pero la mujer dijo que en estos días que eso era un negocio fructífero. Ajá. Sí. Que a los que no creen, les va mal. Porque ese es un negocio que mal es. Que suba a fuego de la cuenta. Normal, ¿qué es lo que está hablando? Y estás raneando ahí. Oh, oh, personal. No son de nada, no son de nada. Ah, espera. Tossy Crow. Quiero invertir en real estate. En los Crow. Un Crow 3. Quiero alquilar tres apartamentos. Ay, sí, sí. De una vez. Ey, tranquilo, mi pana. Dale para acá. Dale para acá. Ven. Al Crow 5. Y a Ricky. A Ricky Martin. Ajá. Porque a Ricky Martin es el más fácil de llegar. Ajá. ¿Y cómo le llega? Yo digo, ey. Ay, a este Ricky Martin. Lo llamo Ricky Martin. Mira lo que te tengo. Oye, papi, güey. Aquí en Miami. Papi, estoy en Miami. Estoy en Miami en el yástico. Voy para acá. Ay, ay, ay. El buchuito. Ey, el bucho. Le mando un buchu. Ahí vueles rápido, Ricky. Cuando ves esa nalga. ¿Y a Jaraka, Kiko? ¿Cómo le llegan? Diablo. Diablo. Tengo los bobos aquí, Jaraka. Con pega, como el grupo de Kike. Dice, ¿cómo le llega? Parle, parle, pega. Ey, Jaraka, te compré un par de pega para que vuela. Traerla para acá. Traerla para acá. Y a los mamberos, los mamberos de allá. ¿Cómo tú le llegas? ¿Cómo le llegan a los mamberos de allá? Ella, a la Omega. A Omega. A Omega. Yo le digo, tengo un abogado duro, Omega. Al final de la abogada. Al diablo, ¿verdad? No te va a cobrar. No te va a cobrar. Invencible, sin caso perdido. Ey, mándalo. Mándalo, Len. Mándalo para acá. Tengo el Mayweather del abogado. Mándamelo que tengo un caso. Lo estoy peleando, pero estoy por perder. Y tú no sacas. Mándamelo. No quiero volver Paranajayo. Y el sujeto, ¿y el sujeto? Al sujeto le digo, sujeto, tengo un par de picapollos aquí. Y luego con la carne frita el sujeto. De Joa, del Joa. Así es. Y una vez vuelto loco. O le digo, ey, aquí está el Pandafix. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. El mío, ay. Ay, ay, ay. Es viral, es viral. A correr los lakes. ¿Te corre rápido? Por rapidísimo. No, él lo olvidó ya. Ajá. Sí, sí. ¿Tú te crees? Ah, loco tú. Viral. Cuando le dije, ey, sujeto, tengo un coro con un par de amigas. A ver, le gusta. A carne blanca. A carne peluche. ¿A el majato? eso es lo que él dice en vivo a Joel López lo llamo tengo una tarima Joel, llega la peluca en especial peluca, usa peluca pero si tiene ya eso si, pero el que tiene más largo dice y al maestro a Casablanca quiero los números de una vez tengo 10.000 dólares rápido se pone rápido maestro, nadie me gana en bicicleta usted está loco hay problema o en carro, en dragueo chacho, usted pone rapidísimo una vez te insultes de todo animal, tiene un televisor y de las mujeres de allá ¿cuáles son? ¿sabes en el medio? Karen Japón, le digo tengo un tinte rojo que es el final de rojo ese es su marca Mario le dice si te quitas rojo te dejo él le encarna en la pelea roja encarnación un tato fuerte que uno tiene Max Manfield Max Manfield mi amigo de New York Max Manfield y a la vaina a mí la alcántara te voy a invitar para el CBG de una vez soy un inversionista por comida el tío es un frego no es que lo va a dar sino que para la pan para ella de una vez uno le cae se junta de una vez ¿y el doctor Nadra? el doctor usó coleo ya se le tiró y no dejó en llanta el doctor normal eso va no, eso va eso va cree, cree, cree el doctor es bueno es bueno pero ayuda no hay que es de nosotros eso va, eso va y Jessica Pereira ay mierda me iba a llegar solamente yo no sé no, yo le digo hay que hasta cuarto ahí yo soy un inversionista de Francia no, tiene que mandar de Francia no, no, no 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 no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no oh, esto es tan dura ella oh, ponle un pie a esto porque está desagatado no está dura ella yo estaba bien pínsalo por abajo de la mesa Anabil tengo una silla aquí para que no te tire más en ese piso Anabil, sabemos que te duele la nalga de estar tirando en el piso la espalda y de todo una silla trae a los boques mira ahí un trono es un ave corredero el huirero qué más a Tibigón ¿quién? Tibigón primero dígame quién es Tibigón Vida Real Azequi ay, Azequi yo sé que está en la cadena barata aquí ay sí, sí no se pone en prieta la cadena mía platino en España platino en donde pero está con esa movie del 2010 a Zequi cambia esa movie lo tiene cambia esa movie doble patino en España digo Zequi la cadena mía no se pone en prieta ¿cómo le llegamos a la Alfa? ¿a qué es lo que? a la Alfa Ralph, a los relojes Richard Mel aquí lo tengo aquí nadie compra más Gucci que yo el diablo y le cierro no y como te estoy discutiendo no, porque yo sé la Alfa te cerré hablamos el martes de una vez en el Vaina en el aventador diablo tiene su cuarto el alfa el papá el dembow pero al final y el mayor ¿cómo ustedes le llegan al mayor? ay Dios mío el mayor ¿y quién le quiere decir? ¿y quién llama al mayor? ay 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 ya no, 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 no ya mi gente así no pero yo tengo uno diablo tenía uno ahora mi mito que lo iba a decir a Maluma no, no, no de allá de verdad de alguna forma que es rico no, Maluma Maluma es lo que tengo que oh, oh, oh así con una foto del juego el que juega a fútbol ah, de Neymar de Neymar se pone rápido se pone rápido mira lo que me mandó Neymar dice que tú no eres de nada diablo se pone así Maluma ¿y eso será verdad? un problema que es real con fuente oficial Bulin 47 tengo una morena que calibra me freno feísimo aquí en Tampa pues con 200 mil agatados se pone rápido Bulin se pone rápido sí estaba con la gente Bulin es de coro Bulin es de coro Bulin es de loco es bueno mi gente ya ustedes saben ey denle ahí abajo pónganlo en los comentarios el artista que ustedes creen cómo ustedes le pueden llegar a cualquier artista ya ustedes saben suscríbanse den like compartan la vaina Kike le va a tirar un beso y se va a encuerar pronto eso bien